bueno encontramos un balón todo es un elemento náutico que va al costado de los botes los barquitos de los veleros para amarrar para no rayarse cuando paran contra los muebles un poco desinflado nada más no tiene una válvula para inflarla así que pasa para la escuelita no para la escuelita para el museo de cosas encontradas no estamos yendo está pintando la tormenta arriba no porque si nos mojamos no pasa nada que tuvimos sentados adentro del agua y estamos saliendo acá de la laguna mirando las orillas a ver si vemos algo y no estamos volviendo para el club vamos a tomar unos ricos mates con vivi con adrián con maría sábado muy tranquilo la lluvia corrió la gente desde que venimos a las 12 que no cayó una gota son unas gotitas recién no fue más que eso no 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 estaría mal que caiga una lluvista estaría bueno ese vientito es una bocanada de aire fresco que te hace respirar o si no el día estuvo muy baja presión allá se escapó de la tormenta estamos yendo para el club filmando acá las piedras a ver si vemos algo vamos a ver cuando te digas donde fuiste decime fui a punta piedra nadie va a saber donde es punta piedra esto es inédito esto es inédito mirá si no te estaría filmando no me van a creer era grande nunca ve esto es otra que biciclo aquacroce bueno las sorpresas del río de cada día bueno está acá el videíto amigos allá sale el mástil al fondo allá está el club acá hay un comón que está alistándose para salir no se vaya lejos no se vaya lejos porque esto de cualquier momento a otro se puede poner complicado o capaz que está volviendo en la frente de tormenta que vienen allá atrás bueno amigos nos vemos chau chau